El Hospital José Carrasco Arteaga del Seguro Social de Cuenca abrió el nuevo servicio de otorrino-laringología para los afiliados del austroecuatoriano. Informó que ya se realizó con éxito los primeros implantes cocleares. En el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga hay satisfacción porque ya realizaron las dos primeras operaciones de implantes cocleares a pacientes pediátricos del área de otorrino-laringología y de esta manera oficializó la apertura de este nuevo servicio, el segundo en el país y con cobertura regional. Nos encontramos muy satisfechos con la misión cumplida. Hemos terminado las primeras cirugías de implante coclear en la historia del Hospital José Carrasco Arteaga, lo que constituye un hito dentro de la otología y de la otorrino-laringología cuencana. Hemos tenido muy buenos resultados con el postoperatorio inmediato y pues estamos muy contentos de que se haya podido concretar este objetivo. Ha sido un trabajo largo, arduo. Informó que los beneficiarios fueron niños de uno a tres años de edad quienes fueron intervenidos tras un diagnóstico de sordera profunda bilateral que dificultaba su desarrollo de lenguaje, aprendizaje y comunicación. Primeramente angustioso al enterarnos de que mi hijo tenía una discapacidad, pero poco a poco con la ayuda de los profesionales hemos salido adelante, nos han dado nuevas expectativas y una solución de que mi hijo prácticamente vuelva a escuchar y con eso también aprenda a hablar. Ha accedido a lo que es por medio del seguro al implante y con la gran expectativa de que nuestro hijo por primera vez escuche. Son resultados del equipo multidisciplinario de diferentes áreas que trabajan en coordinación para beneficio de los pacientes del sur del país, aseguró el hospital. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Número Noticias.